Cuando queráis, ya cuando queráis. Si hay alguien que no va a descuento, que no va a descuento, que no va a descuento, que no va a descuento. Bien. Bien. ¿Qué parada?, ¿está funcionando? Bien. Bien. Estos uno de los dos, tienen marchas y si tenían una duda a preguntar, ¿vale? A Na 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 No. es si teníamos alguna pregunta dice que es fácil y en algún caso si tenéis que tomar el cuerpo retrasado haciendo el clima de bozo y el compañero al lado Haciendo la intervención Y así empujada Repetir Repetir Muy bien, aquí estamos ya Bien En frente de la Cámara Es que si no Han probado la idea Que tienen que contar La reacción es un niño Si los comités van No son una buena cara Aquí se ve Se ve, se ve, sí Se ve ¿Está capaz de lo tenemos acceso a todo tiempo? Hasta que se ve Un, dos, dos Tres, 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 tres Tres, tres, tres Tres, tres ¡Gracias! 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 Marko, esa no es capo esta, seguro. Trate el papel aquí y ven. ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¿Qué número es, Marco? ¡Gracias! 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 ¡No tapez! ¡No tapez! ¡Cuidado cuando salía a coger la bola! ¡No tapez! ¡Gracias! ¡No tapez! ¡No tapez! ¡No tapez! ¡Justice! ¡No tapez! ¡No sa bricks! ¡No tapez! ¡No esperanza! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! Pon temas en la cámara y no ven nada. ¡Sí! ¡Alto! 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 ¡Gracias! 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 ¡No os tapéis! ¡No os tapéis uno a otro! Que luego tenéis que contaros eh, los que están ahí delante mirad que tapáis a los demás ¡Tapáis a los demás! ¡Tapáis a los demás! ¡Gracias! 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 ¡Nos hacemos la partida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!